Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir hasta morir Enamorados ¡Qué linda! Gracias, ¿tardé mucho? Valió la pena, ¿no? ¿Querés un poquito? Dale Salud Salud ¿Tenés bronca? ¿Bronca? Sí La vez pasada me dijiste que lo hacías por bronca Y yo te dije que cuando sintieras bronca me llamaras, ¿te acordás? Sí, te llamé porque te debo Olvídate de la plata, por favor No me olvido de nada yo Yo tampoco me olvido No me puedo olvidar de cómo me hiciste sentir Agárralo, por favor No le quiero deber nada a nadie Quiero más Te juro, Gabara, ni bien, cóbrete Te doy la otra parte Quiero más de lo que me hiciste sentir, vivo Eso quiero ¿Te quedó un poquito todavía? Son muy lindas, ¿por qué estás sola vos? No, no me voy a llorar Ay, me asustaste No, no hay nadie seguro ¿Por qué? ¿Puedo tener que estar cargando? Shh, para ¿Pero quién es? Me dijiste que no quiero ver a nadie No sé, pensé que no había nadie ¿Pero te das cuenta que es un peligro si me ven acá con vos? No, 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 no No, me quiero ver No, no, no Pero me acabo de la puerta ¿Por qué? ¿Qué haces acá a vivo hasta ahora? ¿Qué haces así? Santiago, perdón, yo lo llamé No, no, boludo ¿Otra vez, pendejo? ¿Qué haces acá? Yo soy libre, no estoy engañando a nadie ¿Vos le dijiste al abogado que yo había pasado la noche con Santiago? Yo no le dije nada Deja de mierda, decime la verdad porque me cagás la vida Decime no, tranquila, no Tranquila, justo vos me decís que me traés a un lugar Me dijiste que podamos charlar tranquilo Nunca se puede estar al lado tuyo en paz Santiago, ese agotador Nunca puedo estar al lado tuyo en paz Siempre todo se ve teñido de una mierda al lado tuyo ¿Te podés ir y dejarme hablar tranquila con mi hermana? ¡Pendeja de mierda! ¿Te podés ir? Dale, caminá Dale, caminá Agarra tu remera, dale ¿A qué viniste, pendeja de mierda? ¿A cagarme la vida? ¿Para eso volviste? No me mires así ¡Cállate la boca! Qué bueno, amigo Lo que vamos a hablar ahora no es confidencial, ¿eh? Es personal Es íntimo, Neymor Íntimo Bueno, ¿me entendés? Sí, claro que sí Bueno, si me hiciste venir hasta ahora supongo que es porque encontraste algo Sí Tengo una preguntita ¿Puede ser que Laura está usando un segundo celular? No Bueno, hace poco le robaron el teléfono, por ahí es eso No, yo te pregunto si actualmente tu mujer está usando dos celulares a la vez No, no que yo sepa ¿No? ¿Seguro? No, que vos, no que yo sepa Bueno, te comento que yo llamé a mi contacto en la compañía de celulares y me pasaron esta información ¿Qué información? Que hay dos líneas a nombre de Laura ¿No podría ser, por ejemplo, que haya otra línea con el mismo nombre, pero no sea la misma Laura? No, porque las dos líneas figuran con el mismo documento, el documento de Laura ¿Y si le robaron los datos? Mirá Hace un rato llamé al celular que no conoces Y me atendió tu mujer Escuchame una cosa Quiero que le cuentes toda la verdad a mi hija Toda la verdad No te guardes nada No sé qué carajo voy a hacer con vos, loco Porque echarte no quiero Porque me voy a matar de un infarto cárcamo, por eso no quiero Y porque vas a volver a chorear Porque sos un pelotudo Porque sé lo que te costó ganarte la vida de otra manera Gracias, Santiago Me agradezca porque te rompo la boca Y conservás el trabajo, pero mi hija no la ves más No te quiero para mi hija No quiero nada ni nadie que la lastime Esto no le va a lastimar nada, Santiago Tu hija ya no le importa No me ama Ella me pateó a mí, por eso yo la dejé Estuve con Cintia Me chupas un huevo tus excusas ¿Pasó algo? Tengo que hablar con vos, Lola Muchísimas gracias por irnos a buscar y traernos Bueno, pero déjame decirte que te estás equivocando, Raquel Mi hija de Santiago no tiene nada que ver con esto Es... Por favor, las dos solas En la noche, en una obra en construcción ¿Qué querés que piense? Puede a mí, Andrés Yo le pedí a Raquel me acompañara Porque tenía una cita con el arquitecto ¿Cómo? ¿Cómo? Una cita Me voy a... Les preparo un té mejor Y yo me voy a tomar un whisky No me cuidé Sí, no me cuidé Quiero ser madre Estoy harta de estar sola, Raquel Me siento muy sola Nadie me ama No tengo a nadie No me importaría ser madre soltera, la verdad No me importa La verdad es que no tengo tu suerte Sos un desastre Ya lo sé Pegame, insultame Hacé lo que quieras, Lola Me la banco Antes te pedí perdón Ahora te tengo que pedir que me... Que me dejes Evidentemente no te convengo Está bien que hayas vuelto con Juan Ay, ¿podés terminarla con Juan? Y hacete cargo de las cagadas que te mandas vos No yo, bebo No yo ¿Pero pasaste la noche con él? ¡En un velatorio! ¡Donde sea! Ese tipo te maneja Lola siempre te manejó Tiene lo que vos necesitas Ah, sí, ¿qué necesito yo? A ver, decímelo Seguridad, Lola Seguridad Yo recién salgo de estar en cana No tengo ni una cama propia ¿Qué te puedo ofrecer yo a vos? Lealtad Lealtad No se ve que ni eso No quise No quise Me calenté Por eso yo no quiero con vos Yo quiero un hombre que... Tenés razón Yo me comí un garrón por una mala mina Después te conocí a vos Pensé que mi suerte había cambiado, ¿sabés? Pero no sé Todo lo que toco lo arruino No me sale Ni el laburo puedo mantener La bardí con tu viejo Hice lo que pude Bueno Un tecito calentito Para olvidar el mal momento Muchas gracias No, por favor Ah, es Federico Chao Vengo ¿Llegaste a tu casa? Sí, gracias No puedo hablar ahora ¿Por qué? ¿Para qué me llamabas? Te llamo porque creo Que no voy a poder dormir En toda la noche Con lo que me dijiste Que te deje en paz Yo soy el que te quita la paz Perdóname No... No quise decir eso ¿Y qué quisiste decir? Que necesito tiempo Que no es el momento ¿Y cuándo va a ser el momento? Cuando firme el divorcio De eso te quiero hablar, Raquel Cambiá de abogado Yo... Te consigo un abogado nuevo Un buen abogado ¿A quién? ¿A Lina? ¿La que me metió a presa? ¿La que le está enfermando la cabeza a tu hijo? Eso es un buen abogado para vos No metas a terceros Estamos hablando de nosotros como pareja Es que no somos una pareja, Santiago Somos un montón de gente Y te pido mil disculpas Pero te voy a tener que cortar ¿Por qué me tenés que cortar? ¡Ay, ya! Escuchame una cosa, cabeza de cemento ¿Vos no entendés que cuando una mujer te quiere cortar Tenés que cortar? ¿Qué haces ahí, mierda? La fui a buscar donde vos la dejaste tirada ¿Estás ahí? ¿Por qué no me contaste de entrada cuando te llamé que estabas con Andrés? No quería que pensaras mal Ahora pienso peor ¿Qué haces con el imbécil ese? Es el tío de los chicos y justo nos preguntó y nosotras estábamos muertas de frío No me parece que sea nada malo que nos traiga hasta acá ¿Con él sí podés mostrarte? No me la hagas más difícil, por favor No te das una idea de lo que me cuesta todo esto Tenés razón ¿Sabés qué? Perdóname que te la hago tan difícil Te dejo tranquila Ya tenés bastante Perdóname que te la hago tan difícil ¿Te he perdido algo? Sí, estaba buscando el... ¿Qué haces? ¿Despierta? Pensé que estaba durmiendo No, no te... No escuché ruido ¿Qué haces con una ninterna? No, te quise despertar Tenés que dormir Dije, bueno, mejor que descanses Estaba... Buscando el... El calzador, ¿viste? El calzador de zapatos Ah, hasta ahora Estás buscando el calzador de zapatos Sí, es que hace un montón Que no lo veo, ¿viste? Y es el que me regaló mi viejo No sé Sí, sí, estaba pensando en eso ¿Vos estás bien? ¿Te sentí bien? Hubo otro calzaje Una cucharita El zapato Es el mismo efecto Está todo mal con Santiago ¿Sabés qué? No me gusta que lo defiendas ¿Vos viste cómo me pegó en la comisaría, no? ¿Qué hice yo? Nada, Raquel Me callé la boca Te tengo que agradecer por eso Gracias No, no No te pido que me agradezcas La verdad que para mí Ese tipo no vale ni una denuncia Sin embargo, para mí Es alguien muy valioso Ay, por favor, Raquel Por favor Mirá un poquito para atrás Todo te empezó a ir mal en tu vida Cuando Santiago y Carolina Entraron a esta casa Si vos no los hubieras conocido Hoy Damián estaría caminando con nosotros Y vos serías una mujer feliz Yo no estoy tan segura de eso Yo no sé si sería feliz ¿Cómo que no? No, evidentemente Damián Ya no estaba enamorado de mí Señora Carolina Hubiera sido cualquier otra mina Seguramente Estás confundida, Raquel Dios mío ¿Cómo no lo podés ver? Estás ciega Estás dolida por lo que Damián te hizo Entonces todo eso te confunde Lo de Santiago Lo que vos tenés con Santiago Es confusión Por favor Abrí los ojos Tomá Tomáte un whisky Relajate No, no, muchas gracias Sabés que es tarde Porque no te vas a tu casa ¿Me estás echando? Sí Señora Sí Disculpe Eh, su marido Ay, no, no, no No me asustes No Todo lo contrario Venga Está respondiendo bien a los estímulos Hola, buen día ¿Cómo vos? Vení, ¿a dónde vas? Acá Calle con leche Tres de azúcar Y acá tenés La tostadita que te gusta a vos Gracias Esperá, ahí está ¿Y? ¿Pusiste tu ropa a lavar? Nico La levantaste del piso Aunque sea No, ahí voy No, no Desayuná primero Después levantás la ropa Nico Tenés que cuidar tus cosas Nicolás Bueno La tostadita pasamos a Nicolás Sí, sí, claro que sí Tenés que aprender a valorar Las cosas que tenés Como lo hago yo Lo hace tu hermana Lo hace tu papá A ver, la rutina La rutina Tenés que ponerle garra Tenés que ponerle fuerza Amor, amor Amor Ah, me estás cargando ¿Me vas a entender algún día? Sí Algún día me vas a entender Vos tenés que cuidar Tenés que cuidar a tus amigos Tenés que cuidar a tus cosas Tenés que cuidar a tu familia Y ponerle a todo Amor No Pásamelo, Manteba ¿Qué más? Me ponés la azúcar con amor Tremendo Te voy a reventar, eh Te la paso acá Vené Mamá Ven No, no, no No, no Vos se llamás tranquila Mi vida Que yo No, no Yo me voy sola Te voy a llevar ¿Qué te vas a decir sola? Te quiero llevar No, no Me da vergüenza Bajarme al auto Mi papá No, no quiero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué estás? Che, que cómo no valorás nada Este pótoro que te lleve al colegio Vos estás vieja ¿Qué, qué, qué? Es un viejo Pero no Le doy un cachetazo ¿Qué estás loca? ¿Cómo vas a decir? O tenés novio Y no querés que tu papá lo vea No tengo novio, mamá No, no tiene novio Está muy bien que no tenga novio Ella es mía, amigo Ay, no Esperá Ella es mía, ella es mía ¿Y yo de quién soy? Yo también Yo también Yo también Ay, papá Yo también Ay, no, no, no Me da asco Chao, chao Me voy a ver Ay, vení, mi amor Valoré el amor Vení Vení con papá No, 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 no Basta, basta Mi bebé Mi bebé De grande Te digo, me trae un novio Lo saco a los escopetazos Te lo digo ahora Pensá que yo cuando tenía su edad Te tenía muerto Yo te tenía Venía comiendo así de la mano Muerto Todavía Todavía estoy muerta por vos Pienso en serio Que es como un milagro Lo que nos pasó ¿No? Conocernos tan chiquitos De formar una familia Tener hijitos Sanos Divinos Ser felices nosotros Seguir gustando Uno del otro Es re lindo Darle paz a todo el mundo La gente de nuestra edad Que hasta hace mil años Con su pareja Como que ni se miran No se dan bola No se tienen en cuenta Y gente tipo De nuestra edad No, no, no No, no, no No creo que sea así Que no te lo digo Porque yo hablo con amigas mías Que ni te imaginás Que te ¿Qué amigas? Quiero decir mucho ¿Qué amigas? Contame No digas nada Porque te mato ¿Qué voy a decir? Bueno, Carolina Que me cuenta que Santiago Nada Como que hace un montón de tiempo Como años Que no Ni la toca Ni se Nada Muy mudo Una bendición Que sana En la boca Ya ¿Qué amigas? ¿Qué amigas? La... ¡SUS lia! Disculpe, niña, pero la calle es Pavón. Ah, no, Pavón te pasaste. ¿Sí? Sí, porque son, para atrás son tres. Ah, porque yo voy acá, mire, esta dirección, Pavón. Sí. Yo pasé ahí por Pavón. A ver, permiso, disculpe. ¡A ver, escúchame todo! ¡No te reconoces! Decide a Vega que me pague lo que me dé. ¡Me he ponido un bello! ¡Vos decíme eso a tu padre! Voy a matar a tu hermano, Carolina, te lo digo ahora, voy a matar al hijo de puta de tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Vicente está acá, Vicente está, en la ciudad. ¿Acá? Sí, 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 acá, acá en la ciudad, afuera de mi casa. Acaba de amenazar a mi hija, ¿entendés? Acaba de amenazar a mi hija y ya la había amenazado a Raquel. Espera, cálmate, Damián, te lo pido, por favor. Cálmate, cálmate las pelotas, Carolina. Yo te lo digo ahora, a Vicente lo voy a matar. Yo te dije que no nos iba a dejar en paz, yo te lo avisé. Teníamos que darle la escritura de la casita. ¿Me estás diciendo que es mi culpa, Carolina? No, no estoy diciendo eso, es que se la prometimos, es así. Yo no le prometí un carajo, vos se lo prometiste. Qué amor mío, por favor, si llorás así no se entiende nada. Toma un trago de agua y decime, contale a mamá qué pasó, decime. Me agarró la mano, me agarró la mano con una navaja. Y me dijo que si mi papá no le pagaba lo que le debía, me iba a cortar todos los dedos a mí. ¡Damián! ¿Podés venir a escuchar lo que está diciendo? Sí, ya sé, ya me contó. Hijo, mi papá, tu papá, Viga, si tu papá, Viga, no me paga lo que me debe, te voy a cortar los dedos a mí. No, Viga. Viga fue lo que dijo el borracho que yo. Me voy a la madrugada acá. ¿Qué es lo que mierda está pasando acá, Damián? ¿Vamos a aclarar esto? Sí, me parece que tenés que hacerte cargo, ya que es tu hermanita. No me culpes a mí. Yo ni lo veía a mi hermano. Vos me hiciste volver ahí. Vos me compraste esa casa. Yo no necesitaba la casa. Vos me hiciste volver. Yo me liberé cuando me fui de ese lugar. ¿Vos sabés lo que significa para una chica de campo vivir rodeada de hombres y estar criada por hombres? Todo lo que tiene que pasar. ¿Sabés cuál era mi destino ahí? Morirme. Morirme llena de hijos de diferentes padres. Pero me liberé, me fui, me salvé. ¿Me salvé? En realidad, ¿sabés quién me salvó? Santiago. Me salvó. Fue Santiago. Santiago me salvó. Y vos me volviste a llevar ahí. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Cotabiqui tiene la culpa. ¿Por qué te se encargo de una vez? ¿Y sabés qué? En el campo, las deudas se pagan siempre. Por favor. Por favor. No te podías ir a tu casa en ese estado. Tampoco te tiene que dar Lola de esta manera. Venite a un tecito, ¿sí? Gracias a usted, no. No entiende, gracias. Sí, tesoro. Entiendo todo. Vamos. Te doy un tecito, ¿sí? Buen día. Buen día. ¿No viniste de la cama anoche? No, no te quise despertar. Estuve durmiendo ahí tan, tan cómoda. Lo mismo dijiste cuando te encontré con la linterna. Se ve que me repito. Que un bole, ¿no? Marido así, monótono. Y bueno. ¿Alguna novedad del caso? ¿Alguna novedad del caso? Es de lo único que vamos a hablar, ¿no? De caso. Es lo único que importa en esta pareja. Lo único importante es el caso. ¿Está bien? ¿De qué querés hablar? No, del caso, del caso. Hablemos del caso. Lo mandé a Kevin a averiguar a ver si Carolina tenía un segundo teléfono. Parece que las mujeres cuando andan de trampas en eso, ¿viste? Tienen un segundo teléfono. ¿Sabías? Bueno, ¿los hombres también? Sí. Me imagino que los hombres también. Hay hijos de puta de todos los sexos. Bueno. Me voy a trabajar porque las tostaditas hay que pagarlas. Que tenga lindo día. Presione más con la yema de los dedos. Eso. Eso. Muy bien. Así penetra bien, bien la crema. Muy bien. ¿No lo quería hacer usted? Que seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo. No, 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 no. No, no. Porque él tiene que sentir la piel que recuerda. Su piel tiene memoria. Sí, la mía también. Créame que esto le va a hacer muy bien a él. Pero también muy bien a usted. Son ustedes los que lo pueden traer de vuelta. ¿Usted y sus dos hijos? Tres hijos. Son tres. Bebo es un pan de Dios, Santi, pero vos sabés cómo. Fue en cana por una mina. Sí, ya sé. Las mujeres lo pierden. Yo pensé que la Lola le iba a rescatar. Tengo miedo que derrapé de nuevo al pibe, ¿viste? ¿Qué onda? Hola. ¿Bebo? Está laburando. ¿Para qué lo querés? Nada, cosas nuestras. Mirá que lo tengo abartito. ¿Qué hizo? Son cosas nuestras, Nico. Está ahí atrás. Anda, está picando allá. Gracias. Ahí tenés el fajo que falta. Ahí está. La línea aflojó, así que dáselo, Cintia, y terminemos con el problema. Tarde, Nico. ¿Eh? ¿Qué hiciste? La guardé con tu hermana. ¿O sea? Estuve con Cintia, loco. Soy un pelotudo. ¿Pero sos pelotudo? Sí, sos pelotudo. Bueno, no le digas nada a Lola, ¿eh? Tarde, ya le conté. Le conté todo. Sos el rey de los pelotudos. La acabo siempre, chabón. Siempre. Ni en la casa, o en mi tan para el culo como anoche. Por haberla perdido a Lola y por la vergüenza siento de haberla cagado así con tu viejo. Y hablando de tu viejo, sigo laburando, Nico. No, pará, pará, pará. Necesito tu ayuda. No me puedo ayudar ni a mí mismo. ¿Querés te ayudar, o bacha? En esto sí podés ayudarme. Hay que afanarlo, Nico. Un adelanto de tu sueldo. No puedo darte lo completo porque tengo que repartir entre todos. La situación de la empresa es brava. ¿Qué? ¿Nos van a echar? A ver, discúlpame, enseguida vuelvo. ¿Andrés? No, no tengo tiempo. Lo que no tenemos es plata. ¿Tenemos? Bueno, soy parte de la empresa. Empleada sos. La crisis no distingue jerarquías. Vos y los empleados están en la misma mierda. ¡Epa! ¡Qué boquita, Azucena! ¿Desde cuándo me hablas así vos? ¿Qué te pasa? A veces hay que hacer gráficos. Vos no llevaste a esta situación. Así que merecés que te hablen en criollo, no en japonés. Ahorrate la indirecta, ¿sabés? Si querés, hablamos de mi amigo el Japo. Es más, él me va a dar la guita para los sueldos. Esa es plata sucia. Yo voy a conversar a algún accionista que venda su parte y así respiramos. ¿A qué accionista? Tengo acceso a todos. ¿Vos vas a conseguir un accionista, Azucena? ¿Sabés qué te tenés que conseguir vos? Un marido. Entré a la pesquera antes que vos nacieras. No voy a quedarme a ver cómo se hunde por culpa de tus malos manejos. ¡Mocoso! A lo mejor esto ayuda con el tema de tu cuñado. ¿La reconoces? Sí. La camioneta de él. ¿Quién le mandó las fotos? El comisario de Arroyo Verde. Esto abre una hipótesis. Está abierta la puerta del conductor. Está al borde de una laguna. Vos decís que tu cuñado es alcohólico. Un borracho terrible. Bueno, es probable que tu cuñado haya bajado la camioneta y haya querido refrescarse en la laguna y se haya caído. No sabemos muy bien. Y no apareció, ¿no? No apareció. ¿Y en duda esta teoría? ¿Dónde entra el perro ese colgado ahí todo estripado? No lo sé, Santiago. No sé. A este tipo a lo mejor le agarra un ataque de delirio en Tremens y se creyó mandinga, la luz mala. Alucinó que la exmujer le está pidiendo plata y se la agarró a un pobre bicho y lo cagó a patada. No sé, no lo sé. ¿Lo van a buscar? Me imagino. Dijeron que le iban a dar unos días a ver si volví al pueblo a pedir más chupi. Ah, no me cierro a eso. Santiago, hace mucho que dejaste la fuerza vos. Vos no dejás de investigar. Olvidate. ¿Y de Carolina también? Lo de tu mujer se está por resolver. Dame en Kaplan. Vos sabés que empezó a reaccionar. Sí, abrió los ojos apenas. Bueno, ya va a hablar. ¿Y mientras tanto qué hacemos? ¿Y mientras tanto qué quiere? ¿Que lo encadene a la cama? ¿Qué quiere que haga? Está llorando su nombre. Hola, Raquel. Necesito verte urgente. ¿Para qué? Es por Damián. ¿Dónde estás? De la comisaría. Perfecto, espérame ahí. El doctor Nazábal representa a Raquel. El doctor Roth representa a la señora Miriam Kaplan. Te conozco de nombre. Sí, nos conocemos. Ah, sí. Represento a tu familia, Andrés. La familia se divide, parece. ¿A grano? Mi clienta va a demandar a su marido por adulterio. Ah, sí. ¿Qué te sorprende? El adulterio de Kaplan es público, sobre todo después del accidente que tuvo y el estado en que quedó. Atentado, no accidente. Atentado. Y tu defendida está implicada. Esa es tu opinión. Lo que no es opinable es el derecho de Raquel Kaplan al divorcio. Por otro lado, el adulterio del marido está totalmente probado. Tu amigo sabe, ¿no? Que la empresa está casi en quiebra. Sabe, sabe, sí. Ah. Mi primo no hizo muy bien las cosas últimamente. Y Miriam no está muy bien de salud. Voy a pedir la quiebra de la empresa. Y la mitad del remate se lo va a quedar Raquel Kaplan. No lo entiendo. Además de caerle la mina a tu primo, te querés quedar con la pesquera. Isaac, quedarme con la pesquera es lo más sencillo. Hablando de adulterio... Pará, pará, ya te veo venir. Ya te veo venir. Es imposible demostrar que hay relación entre Raquel Kaplan y Santiago Alvarado. Yo no hablaba de eso. Para dar, en absoluto, hablo de otra cosa. Un video hay donde se la ve a Raquel. Es una orgía con dos operarios de la pesquera. ¿Qué video? ¿Vos lo tenés? Yo no lo tengo. Te lo tiene, doctor. No lo tiene nadie. El video ese no existe más. Lo borré. Cuando le estaba haciendo masajes en el pie a Damián, fue que se me ocurrió. Porque le vi el lunar que tiene la planta del pie. Y me acordé que Benjamín también tiene el mismo. Y entonces, viste que la enfermera dice que con un shock emocional, él se puede llegar a despertar. Entonces, pensé... ¿Vos no me podés llevar a Benjamín a casa un ratito, aunque sea? ¿Para qué? Un ratito nada más, yo te prometo. No va a durar horas. Es para que se vean un segundo. Para que Damián sienta su presencia. ¿Te pensás que mi hijo es un muñeco? No. No voy a pensar eso. No. Te estoy diciendo porque es lo único que se me ocurre que lo puede llegar a despertar. Si él se despierta, ¿nos va a poder contar qué fue lo que pasó con Carolina esa noche? No, no, no. Me gusta mi hijo. Esa situación. No, no, no. No me parece. ¿Alina? 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 Estoy acá. Pasen. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya está al tanto de todo, Bebo. Bien. Primero que nada, gracias, Alina, porque te debo una. Si no hubiese sido por vos, me hubiese comido un garrón terrible por lo del mamá Nico. Así que lo que vos necesites, contá conmigo. Gracias, Gustavo. Bebo, me podés ir, Bebo. Bueno. Contale lo que pensaste. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un duplicado de la llave del salame este. Robo. Sí, entiendo, entiendo. Yo, si te parece, tengo un cerrajero amigo. Va, es mecánico, pero se da maña con todo lo de lo que está. Yo prefiero esas cosas, no saberlas. Ok, perfecto. Lo que sí vas a tener que distraerlo para que nosotros le podamos entrar. Claro, por ahí, no sé, lo podés llamar. Así entramos tranquilos y lo distraes. Sí, obvio. Necesito esa carta. Jorge. Perfecto. Entonces lo hacemos. Sí, dale. Obvio, contá conmigo. Te podés quedar a dormir si querés. Digo, no me molesta el tiempo que necesites. No hay problema. Bueno, gracias. Yo también me quedo entonces a dormir. Sí. Gracias. A vos. ¿Es verdad lo que me dijo Roth? No sé, te lo dijo a vos y me lo preguntás a mí. ¿Qué hiciste con el video de Raquel? Intento salvar la pesquera de un escándalo público. Ese video no sirve para nada si necesitamos atraer inversores. Eso que decís es absurdo, idiota. Ese video nos iba a salvar de la ruina, ¿me entendés? Y hubiéramos podido tener a esa zorra comiendo de nuestras manos. Y ahora es ella la que muerde la mano a nosotros. No te conozco, tía. Tu ceguera por Raquel te hace perder el centro. Y tu calentura por Raquel te hace nublar el cerebro. ¿De qué lado está Judas? ¿Estás en el barco conmigo, en el mío? ¿O estás en el barco de la tilinga esa? No estoy en ningún barco. Acá hay que correr a los botes porque nos hundimos todos. Mirá, Raquel nos va a hundir a nosotros. Nos va a dejar en la calle. ¿Y sabés quién se va a sentar ahí? ¿Sabés lo que es peor? ¿Sabés quién va a estar? El albañil. Raquel va a heredar solo deudas. ¿Qué? Sí, esta empresa ya está en quiebra. Los accionistas se están vendiendo. Azucena me lo acaba de confirmar. ¿Pero qué accionistas? Esta es una empresa familiar. Era, tía, era. Damián cedió sus acciones a una sociedad anónima antes del vuelco. Eso yo ya lo sabía. Nunca me ocultó nada, Damián. Buenísimo, entonces. Entonces, ¿vos sabés quiénes tienen esas acciones? Damián lo único que quiso es preservarme. Entonces, estamos encadenados a un socio anónimo. Qué bueno. Bueno. Neymar. Ahora sí que vos. Sentate. ¿Qué pasó? Tengo algo que mostrarte. Me encontraste. Adel. Hola. ¿Cómo estás? Pero es que vos no te pueden ver acá. ¿Pero me dijiste que traiga a Benjamín? Sí. ¿Lo pediste? Sí. Ya sé. ¿No me lo querés dejar? No, no, no. Pero espera acá. No le voy a hacer nada. Está bien. Pero espera acá. Santi, yo sé lo que significa para vos todo esto y te quería agradecer un montón. Está bien. Ya, anda. Anda con Raquel. Sí, ya me anda. Beso a papá. ¿Le das un beso a papá? ¿Cómo está? Yo quiero papá. Gracias, mi amor. Yo te lo cuido. Es un ratito más. ¿Qué hace con ese nene acá? Los chicos son fuentes de bacterias, de virus. Pero, por favor, que se retire. Si lo va a apoyar, por lo menos sin zapatillas. Ay, pero despacito. Pero, por favor. Por favor. Por favor. ¿A quién se le ocurre? Permiso, ¿eh? Perdón, chiquito. ¿Te acordás de Damián? ¿Sí? ¿Tu padrino? ¿Para quién vino? Todos sabemos que el amor que sentiste por Carolina fue muy grande. Fue un amor que nos dolió bastante a todos. Pero fue grande. Y probablemente de ese amor nació Benjamín. Tu hijo. Despertate, Damián. Hacelo por él. Es muy chiquito y... Necesita a su papá. Vinicë aquí. No. 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 Yeah. No. 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 ¡Suscríbete!